La emoción y el arte de negociar. Las emociones debemos utilizarlas en toda negociación para que jueguen en nuestro beneficio, para que te beneficien a vos. Por eso, cada vez más se hace indispensable entender, estudiar y comprender las emociones, no solo las tuyas, pero también qué otras emociones puede traer la contraparte y cómo eso lo puedes usar para mejorar tu negociación. Este es un artículo de la Universidad de Harvard, Harvard Business Review, y quiero compartirlo, yo muestro más o menos, quiero compartirlo con ustedes para que veamos, estudiemos distintos elementos que hacen a todo buen negociador. Como verás, primero te muestro todos estos libros, son todos libros bestsellers, son todos libros que hemos dicho en los máster de negociación todos los martes. Así que si no estás inscrito, inscrita ya mismo, inscribite para que veas, porque son una hora, una hora y media, donde explicamos cuáles son los puntos más importantes, cuáles tienes que usar, cómo ser una persona que se comunica mejor, persuade mejor, ayuda a los otros, porque eso es. La negociación es fundamental para no solo para obtener mejores beneficios económicos, sino también para obtener mejores relaciones. Vamos ya mismo a este artículo, creo que vale la pena. Si por ahí les interesa este tema, tenemos todo hecho un curso, contáctenos, tenemos hecho un curso de los tres artículos más importantes de Harvard, que te ayudan a negociar. Fijate una cosa, traer el anger, cuando estás enojado en una negociación, es como tirar una bomba en el proceso. Mucha gente cree que es una buena estrategia ser teleenojado en la negociación, pero cuidado, eso puede traer problemas, como ser la ansiedad. Cuando yo soy muy ansioso, yo estoy trabajando con muchísima ansiedad y estoy tratando de acelerar las cosas. Eso puede generar que yo obtenga malos resultados porque la ansiedad me puede poner nervioso, no me ayuda a ensayar, no me ayuda a darme cuenta realmente qué es lo que yo estoy negociando. Una de las mejores formas de lograr un buen resultado es justamente trabajemos en la parte de la preparación. Si trabajas en la preparación, si te das cuenta cuáles son las mejores formas, vas a poder obtener mejores resultados. Busca entender siempre, siempre, siempre tu ansiedad. Como experto, te digo, cuando uno llega a la mesa, es clave que sepamos, que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y cómo nosotros podemos darnos cuenta. Fundamental, el proceso. Seguí el proceso. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico perfectamente siete pasos. ¿Cuáles son los siete pasos? Está basado en Harvard, en Wharton, en Yale. ¿Cuáles son esos siete pasos? Para entender, para ir fácil, para comprender, para que la ansiedad no nos ataque. Porque todos tenemos ansiedad. Yo tengo, vos tenés, mis hijos, todo. Todo el mundo tiene ansiedad. El tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio. Es su punto. El segundo punto es manejar la bronca, ¿no es cierto? El anger, la ira. Es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces la contraparte muestra, muestra anger, muestra que está enojado. ¿Por qué? Porque cree que quiere que la otra persona se atemorice, vea, ¿no es cierto? Pero bueno, pero esto puede ayudar, puede ser bueno, puede ser como una buena amenaza. Pero muchas veces te va a jugar en contra. Entonces, lo peor que puedes hacer es tratar de dañar la confianza, tratar de dañar la voluntad de la otra gente. Cuidado con eso. Muchas veces no nos damos cuenta. No, este, no es una de las estrategias, este, más recomendable. Nosotros tenemos que manejar esa, esa ira. Tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos. Pero, fundamentalmente, que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando. Bueno, mira, Management, The Contraparty Emotion. Esto es mucho más largo. Por eso, si les interesa eso, si te gusta, por favor, contactarnos. Porque tenemos un curso donde vemos los tres, ¿no es cierto? Ve que acá hay dos de los artículos. Vemos los más importantes. Y es clave el tema de la preparación. Justamente porque esta, la ira que es un arma de doble filo, la mejor forma de evitarla es con una buena preparación, con un buen entendimiento en todo lo que hacemos nosotros para digerir lo que está pensando la contraparte y lo que estamos pensando nosotros, cómo lo estamos viviendo. No permitir que se nos vaya de la mano la negociación. Es fundamental cuando nosotros vamos, que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones. Ustedes vieron la parte de inteligencia emocional. Te invito, acá hay varios videos sobre inteligencia emocional. Te va a llevar muchísimo a trabajar, a darte cuenta, a discernir, a tomar decisiones. Porque toda negociación compleja vas a necesitar saber qué querés, qué podés ganar y qué podés perder. Y si no lo conoces de antemano, muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo, ahí es cuando nosotros mismos somos los peores, ¿no es cierto?, nuestros peores enemigos. El disappointment, la desaprobación, no estar contento con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando. Esa decepción puede jugar en contra y muchas veces, ¿no es cierto?, se convierte hasta que nos arrepentimos y hacemos las preguntas erradas en la negociación. Por eso, fíjate cómo acá la autora lo muestra, ¿no es cierto?, y tenemos que tratar de jugar, de que esto juegue a tu favor. Por eso es tan importante las emociones en esto. No te olvides, la emoción, tampoco yo no estoy diciendo, el artículo este no está diciendo que tienes que esconderlas. No, mucha gente cree y hace como una, dice, no, 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 yo voy a esconder. No, esconder las emociones no le ayuda a nadie. Tenemos que manejarlas, tenemos que trabajar, que la persona se dé cuenta de que en esta estrategia mía de negociación, yo veo, ¿no es cierto?, cómo voy a, ¿no es cierto?, cómo voy a preparar para mí y las cosas que yo tengo que recordar. Es normal sentir ansiedad, ¿no es cierto?, es normal. Voy a tratar de expresar, ¿no es cierto?, esa ansiedad, no, al contrario. Voy a tratar de que no se den cuenta, ¿no es cierto?, de manejarlas. ¿Cuáles son las mejores formas de manejarlas justamente con la preparación, ¿no? Voy a tener cuidado con expresar, ¿no es cierto?, la ira, la que estoy muy enojado. Voy a tratar de no hacer amenazas, ¿para qué?, para reducir, ¿no es cierto?, que ambas partes tengan un gusto malo de la negociación, de lo que está pasando y cómo lo estamos viviendo. Por eso, le ayudo muchísimo a todos, les recomiendo que trabajen, que vean, acá hay más videos en YouTube, hay más videos sobre las emociones. Quería mostrarles este artículo de Harvard porque es fantástico, si les interesa, si quieren ir más de lleno, yo voy, hago todo un review de este artículo en uno de los cursos nuestros. Y como siempre, les recomiendo, miren lo que es esto, miren todos los libros de acá. Y sí, son todos libros que estamos trabajando, son todos bestsellers. Y no vemos todo el libro, vemos cuáles son esos seis puntos, siete puntos, cuatro puntos, qué más valor te va a traer para que vos lo puedas implementar. Porque yo creo que el conocimiento es una ventaja competitiva, ¿no? Pero cuando tenemos mucho conocimiento, pero no lo podemos poner en práctica, es una lástima. Y eso es lo que yo te invito a que trata de poner en práctica esto que estamos hablando, esto que estamos discutiendo. Todos estos libros, la forma práctica está justo aquí en YouTube y es totalmente gratis. Estos artículos que yo te estoy mostrando ahora, el review no, no es gratis, pero vale la pena. Si sos una persona que realmente la negociación va a tener mucha influencia en los resultados, si es la parte familiar, si es la parte de empresas, si tenés clientes, si trabajas con proveedores, con las partes de recursos humanos. Bueno, yo sí te recomiendo, en ese caso, sí o sí, manejar mejor, trabajar más en esto, porque vos sabes que tener una ventaja competitiva al momento de negociar es clave, ¿no? Es clave. Fundamentalmente, el tema de las emociones, que mucha gente pierde la negociación entera por cometer errores de ira, cometer errores, como te decía, de ansiedad, de no entender el proceso, errores de tratar de solucionar todo demasiado rápido y no dejar que el otro digiera, no hacer que el otro se sienta cómodo expresando sus emociones, porque nosotros queremos evitar todo. Esos son errores que mucha gente no se da cuenta. Y acá vas a ver libros, viste, como Just Listening, lo vimos, Influencia de Cialdini, Think Strategically, este libro es fantástico de la Universidad de Yale, va a ver Mindset, lo trabajamos este, Getting to Difficult Conversation, Harvard, este de la Universidad de Los Ángeles, Nunca Temos Negociar, Pittsburgh, Friend, Universidad de Philadelphia, Friend and Fall, Adam, que es de Philadelphia. Pero bueno, todo esto están, los tenés acá en YouTube, te invito a que los veas, y este artículo te recomiendo que veas que siempre tengas presente el tema de las emociones, la ansiedad tuya, que te conduzca a malos resultados, cuidado, manejar esa ansiedad, la ira es un arma de doble filos, manejarla de forma tal de que no cometas errores, de que moleste, de que hiera, cosas que después no podemos retomarlo, y es más, aunque pegamos disculpas, hay cosas que la gente queda herida, decepciones, cómo trabajar con las decepciones, y las emociones, no siempre es algo bueno de ir y demostrar, tenemos que trabajar, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser estratégicos, así que, como te digo, Harry Bean Review hizo este, quería compartirlo con toda la gente del Instituto de Negociación, ustedes saben, nosotros siempre estamos compartiendo y ayudando a nuestra comunidad, así que, te invito ya mismo a ver otros videos sobre emociones, hay más videos sobre las emociones y cómo manejarlas, te invito ya mismo para que esto te ayude, y todos los martes, suscríbete, todos los martes está en el canal nuestro, el Master Class, nos vemos ya mismo, vamos ya a ver otro video,